Quisieron asesinarlo, esta es la intención por supuesto de los delincuentes. Luciano Ojedo, como contábamos, 44 años, profesor de literatura. A ver, hay dos ideas. Una es que se equivocaron de víctima. Otra que es una cuestión personal. Los investigadores interpretan esta última. Pero lo cierto es que dispararon por lo menos nueve o diez veces. ¿Nueve o diez veces, Javi? Nueve o diez veces, seis impactos dieron en el cuerpo de Ojedo. Uno de ellos en el cuello, que es una de las principales heridas que tiene, o de las más complicadas, como consecuencia justamente de esto. A ver, había un auto estacionado, un C3 de color blanco, esto es lo que se puede advertir a propósito de la investigación. Y al momento del paso de él, se baja uno de los atacantes y directamente, prácticamente sin mediar palabra, van y le disparan. Trata de cubrirse, por supuesto lo hace muy poco, porque no tiene tiempo de reaccionar, ni siquiera de correr o escapar. Y quedó en el lugar. Por eso, digamos, lo que se habla es de esta duda, de qué fue lo que pasó, si se equivocaron o no. Es que el dinero... ¿Equivocarse así? La notebook, el teléfono celular, todo quedó ahí en el lugar. O sea, no le robaron nada. No le robaron absolutamente nada. Por otro lado, Javi, la confusión que se me generaba es por la cantidad de impacto. Van 10 disparos directamente al cuerpo, de los cuales 6 impactan. O sea, van directamente a matarlos. ¿Puede haber sido un ataque por error? Decís vos, es una hipótesis. Es otra de las... A ver, lo que dice la familia es que no tiene absolutamente ningún enemigo, nadie que pueda ensañarse de esa manera con él. Reiterado, es un profesor de literatura. Más allá de todo esto, es un dato que uno le da, es un docente. Y iba justamente a dar clase, cuando fue sorprendido por lo menos un delincuente, que es el que dispara. Decíamos que el estado es grave, reservado, delicado. ¿Qué se sabe? ¿Está internado? Mirá, vos sabés qué, le asiste una enfermera, ahí de la zona, y el padre, porque él vive con el padre. Y bien lo balean, llega una enfermera. El padre lo sube al auto y lo lleva al hospital de aire. Es tremendo lo que estás contando. Para atenderlo rápidamente, si no se moría. Ahora, las hipótesis que manejan por estas horas en la investigación, si no le robaron nada, ¿cuáles son? Digamos, más allá de si fue un error o no, ¿no puede haber sido dirigido a él con algún otro tipo de mensaje? Bueno, están investigando, yo les digo, más allá de que están investigando, a ver, obviamente, el escape de estos delincuentes, están investigando a la víctima. Estos son los casos donde muchas veces sí tenemos que reafirmar en esto de que la policía, los investigadores, investigan a la víctima, la historial de la víctima, con quién vive, qué pasa, para tratar de localizar, obviamente, a los atacantes. Para ver si hay alguna cuestión vinculada a lo personal, como algunos investigadores sospechan o creen, creen que puede haber habido algo que hizo detonar a la otra persona. Se habla, obviamente, no de un intento de robo, porque no se concretó, y porque además tenían todo a la mano como para poder haberse lo llevado, aún después de haberle disparado. Ahora, vos marcás, Javi, lo atiende inicialmente una enfermera, lo asiste en el lugar y después lo trasladan directamente... El padre. El padre al lugar donde queda internado o hay otro... El padre al hospital de AEDO. Y quedó ahí. Claro. Es decir, y está en estado delicado. Por eso uno trata de ser cauto en esto, a pesar de que los investigadores, si bien no descartan ninguna posibilidad, incluso la que les contaba del error del delincuente, algunos me dicen, es improbable. Es improbable que un delincuente se equivoque así, de variar a alguien. Es improbable, me dicen, ¿por qué? Porque venía caminando y lo estaban esperando en ese lugar. O sea, es improbable que haya sido un error. Que lo estaban buscando a él porque lo buscaron cerca de su rutina, digamos. Exactamente. Autoestacionado, esperando... Javi, las cámaras, ¿qué muestran? Bueno, las cámaras... Se puede reconstruir... ¿Quién estaba en el auto? Él. No, 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 él venía caminando. Y ese auto... Y el auto estaba estacionado, este C3, se bajan y ahí, obviamente, es el ataque. Se está viendo el lugar por donde escapa el automóvil, se está tratando de analizar si eran por lo menos tres o cuatro los atacantes que iban en ese auto. Tienen, obviamente, los casquillos de la pistola, calibre 9 milímetros, que utilizaron. Y, además, quedaron, vos sabés que quedaron impactos de bala en algunas viviendas, alrededor de donde fue el ataque y donde cayó... Entre 9 disparos, dijiste que hubo una balacera. Entre 9 y 10 disparos, aproximadamente, sí. Y qué... A ver, recapitulemos un poco la historia de la víctima. ¿Qué sabemos hasta ahora de este profesor baleado? No, lo que se sabe hasta ahora, si bien es muy poco, todos lo que mencionan es que es un gran vecino, es una persona muy respetada en el barrio, es una persona tranquila, común, sin ningún tipo de, digamos, de problemas. No hay... El padre lo mismo. Por eso todos quedaron sorprendidos. Además, muchos de los vecinos, lo que han referido es que, si bien a él le impactaron 6 tiros, decían, nosotros escuchamos... Algunos te dicen que escucharon 10 tiros, otros te dicen que escuchamos 12 tiros. Lo cierto es que fueron varios, varios impactos. Y varios disparos, justamente, allí en el lugar. A ver, los delincuentes... Por eso se extrae también el tema de la cantidad de disparos. Los delincuentes, cuando van a robar y se topan con una persona que resiste, efectúan disparos y escapas. Claro. Pero no tantos disparos. Claro. Por eso hay ciertas señales que para los investigadores... ...para los investigadores... Seguro. Hay muchos misterios alrededor de esta bala. Quedate, Javi, porque como decimos habitualmente, esto es una noticia en desarrollo. En instantes vamos a estar, obviamente, ampliando el primer título policial de la mañana con lo que sucedía justamente con este profesor. Gracias.